Gloria, oh Gloria Dios les bendiga Dios les bendiga más Dime mi Dios, aleluya Cuántos están contentos por llegar a la casa del Señor Adorar y glorificar su santo nombre Gloria, Gloria, Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Vamos a estar adorando al Señor Dime mi Dios, aleluya Y adoramos al Señor Jesús Aleluya, 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 aleluya Mi alma te adora, Señor Jesús Mi alma te adora, Dios, aleluya Tú eres santo, 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 santo Tú eres, Señor Jesús Vive mi Dios, aleluya, 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 aleluya Vive, vive, vive mi Dios, aleluya, 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 aleluya Tú eres santo y poderoso, Señor Jesús, aleluya, 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 todo lo que respire a Rabia es mi hogar, todo lo que respire a Rabia es mi hogar, todo lo que respire a Rabia es mi hogar, todo lo que respire a Rabia es mi hogar, aleluya, 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 aleluya. Mi alma te adora, Señor. Tú eres tan impoderoso, Señor Jesús. Te adoramos, Padre, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor Jesús. Poderoso eres tú, Señor Jesús. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te adora, Señor Jesús. Vamos a estar todos de pie, vive mi Dios. Aleluya. Hacemos oración por el comienzo de este culto, vive mi Dios. Aleluya. Porque no es para nosotros, es para el Señor Jesús. Aleluya. Que por la gracia de Dios estamos vivos. Aleluya. 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 Señor, nos presentamos ante tu presencia, Señor Jesús. Te presentamos este culto, Señor Jesús. Que sea para el agrado tuyo, Señor Jesús. Que tú rompas cadenas, que tú libertes, que tú sanes, Señor Jesús. Que lo que esté oculto, tú lo saques a la luz, vive mi Dios. Aleluya. Que tu espíritu santo, Señor Jesús, se derrame en este lugar. Que se pasee por cada vida, Señor Jesús. Por las vidas que han quedado necesitadas de tu palabra, Señor Jesús. Señor, te lo pedimos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Atamos y reprendemos todo lo que no sea tuyo, Señor Jesús. En el nombre de Jesús atamos y reprendemos, Señor Jesús. Todo espíritu, todo espíritu, Señor Jesús. Que sea malito. Todo espíritu, Señor, de malos pensamientos, Señor Jesús. Que tú lo atamos y reprendemos, Señor Jesús. En el nombre de 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 Jesús Señor, te pido que tú quites todo plan del enemigo, Señor Jesús, que tú hagas lo imposible, Señor Jesús, para que estas vidas lleguen en esta noche, y vengan a gozarse, viva el Señor Jesús, aleluya, que ellos reciban, Señor Jesús, la salvación, Señor Jesús, te lo pedimos en nombre tuyo, Señor Jesús, te pido, Señor Jesús, por cada persona, Señor Jesús, que vaya a tomar parte, Señor Jesús, que seas tú, Señor Jesús, hablando a través de cada persona que va a tomar parte en esta noche, mira cada predicador que va a exponer tu palabra, Señor Jesús, que seas tú, Señor Jesús, hablando a través de ellos, Señor Jesús, que tú los uses con gran unción y poder y autoridad, Señor Jesús, te lo pedimos en el nombre tuyo, Señor Jesús, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, de los nuevos sus familias, el nombre tumy, se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, a través de cadaoint, sincerables bendexudes, aleluya, 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 de señores, aleluya vive mi Dios aleluya, aleluya y adoramos Señor Jesús y adoramos, y adoramos y adoramos Señor y adoramos, y adoramos y adoramos Señor Jesús manifiestas, manifiestas en tus manos manifiestas, manifiestas en tus manos, queremos que no exista nada, Señor Jesús aleluya glorificate Señor glorificate Señor Jesús aleluya y adoramos Dios aleluya gloria, gloria, gloria gloria a Dios aleluya santo, santo, santo tú eres Señor Jesús gloria, gloria a Dios, aleluya y adoramos al Señor vive mi Dios, aleluya antes de entregarle un parte quiero escuchar a todos adoramos al Señor Rey de Rey y Señor de Señores aleluya mi alma te adora Señor como nos vamos a adorar al Dios del Cielo vive mi Dios aleluya que por gracia de Él estamos vivos en esta noche vive mi Dios que nos vamos a unir más de vida Señor como nos vamos a adorar como nos vamos a adorar al Señor aleluya que nos permitió llegar una vez más a la casa del Señor a adorar y glorificar su acto nombre olvídese de que encima el micrófono adore al Señor adore al Señor adore al Señor aleluya 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 poderoso tú eres Señor Jesús aleluya aleluya santo santo tú eres Señor Jesús y voy a pedir a mi esposa que pase por aquí que va a tener el devocional en esta noche vive mi Dios aleluya para la gloria del Señor Jesús aleluya poderoso vive Dios vive Dios mi alma te alaba Dios gloria a Dios aleluya vive Dios gloria a Dios lo pueden alabar ahí santo gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya poderoso gloria a Dios aleluya poderoso Dios los bendiga aleluya Dios los bendiga amá mi amor para que me ayude gloria a Dios aleluya poderoso poderoso Dios tú eres santo cuánto estás contento mi alma adora Dios si estás contento que se te note gloria a Dios aleluya quiénes están contentos de verdad gloria a Dios estoy contento cuánto le das gracias a Dios que tenemos los dos brazos gloria a Dios podemos levantar la mano arriba y alabar a Dios hay gente que no las tiene y están locos por tener dos manos para alabar a Dios mi alma adora Dios yo le doy gracias a Dios porque tenemos las dos manos verdad cada uno gloria a Dios aleluya poderoso vamos a cantar un poquito y me pongo la ayuda saúl le dijo a david ponte la armadura saúl le dijo a david ponte la armadura un gigante se levantó un gigante se levantó la armadura la armadura no quiero yo la armadura bajo la unción de Dios la armadura no quiero yo mejor yo voy bajo la unción de Dios tengo la piedra en la onda tengo la orla en la mano y el espíritu de Dios un par gigante tengo la piedra en la onda Tengo la onda en la mano y el Espíritu de Dios, tu cual digante. Tengo la piedra en la onda, tengo la onda en la mano y el Espíritu de Dios, tu cual digante. Fuera piedra, no fuera onda, ni fuera mí, fuera mano de Jehová. La que tuvo al gigante fue la mano de Jehová, la que tuvo al gigante fue la mano de Jehová. La que más la goleada Saúl le dijo a David Por ser armadura Saúl le dijo a David Por ser armadura Un gigante se levantó Y acuércoles desafíos Y un gigante se levantó Y acuércoles desafíos David le contestó Esa armadura Saúl le dio Mejor yo voy Bajo la unción de Dios David le contestó Esa armadura no quiero Dios Mejor yo voy Bajo la unción de Dios Tengo la piedra y la honda Tengo la honda en las manos Y de la escritura y elí Truso el gigante Tengo la piedra en las manos Tengo la honda en las manos Y de la escritura y elí Truso el gigante Tengo la piedra en las bras Tengo la honda en las manos Y era el Cristo superior, tu cual miraste, no fuera piedra, no fuera onda, no fuera mí, no fuera piedra, no fuera onda, no fuera mí, fue la mano de Jehová, la que tu cual miraste, fue la mano de Jehová. La que mató a gloria, fue la mano de Jehová, la que mató a gloria, fue la mano de Jehová. Y fue la mano, y fue la mano, y fue la mano de Jehová, la que mató a gloria, fue la mano de Jehová. Y fue la mano, y fue la mano de Jehová, la que mató a gloria, fue la mano de Jehová, la que mató a gloria, fue la mano de Jehová. La que mató a gloria, fue la mano de Jehová. La que mató a gloria, fue la mano de Jehová. ¡Gloria a gloria, gloria a 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 gloria El reacoraba del monte Carmelo, para que el fuego bajara del cielo. El reacoraba del monte Carmelo, para que el fuego bajara del cielo. Y cuando el oro del fuego bajó, y cuando el oro bajó, y cuando el oro del fuego bajó, y cuando el oro 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 bajó, ¡Suscríbete al canal! 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 gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, poderoso tú eres, Dios, mi alma te adora, vamos, no vamos a salir como entramos, vamos a salir nuevo, mi alma adora Dios, mi alma adora Dios, aleluya, el que esté enfermo sale sano en este lugar, el que esté vacío sale lleno de su presencia, el que esté vacío sale lleno de su presencia, el que esté en alma adora Dios triste sale contento de aquí, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, aleluya, que tenga a mi esposa que va a cantar una alabanza para el Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, mi alma adora, Señor Jesús, voy a cantar una alabanza vive mi Dios, aleluya, primero para el Señor y luego para uno de ustedes, vive mi Dios, aleluya Soy yo otra vez, vengo humillada ante ti, ante tus pies sin merecer lo que hoy yo tengo, no sé por qué me siento así has depositado tu espíritu en mí me has enseñado que sin amar nunca podré llegar a mí quiero adorarte y sentirte hoy aquí, muy cerca de mí y que nada me impida hoy a mí quiero sentirte como ríos y agua viva y que tu fuego me abrace y me llene otra vez yo levantaré mis manos para que me toquen fe ven derrama tu presencia en mí derrama tu presencia derrama tu presencia derrama tu presencia derrama tu presencia en mí quiero sentirte como ríos y agua viva y que tu cuerpo me abrace y me llene otra vez yo levantaré mis manos para que me toquen fe gloria a mí gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios quiero sentirte como ríos y agua viva y que tu fuego me abrace y me llene otra vez gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios yo levantaré mis manos para que me toquen fe ven derrama tu presencia en mí derrama tu presencia 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 en mí quiero sentirte como ríos y agua viva y que tu fuego me abrace y me llene otra vez y que tu fuego me abrace y me llene otra vez yo levantaré mis manos para que me toquen fe ven derrama tu presencia en mí derrama tu presencia 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 en mí Derrama tu presencia, derrama tu presencia, derrama tu presencia en mí. Derrama tu presencia, derrama tu presencia, derrama tu presencia en mí. Derrama, 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 derrama en mí. Quiero sentirte como río, mi alma viva, y que tu cuerpo me abraza y me quede otra vez. Daré disparos para que me toquen frente a la mano, presencia en mí. Derrama tu presencia, derrama tu presencia, derrama tu presencia. Derrama tu presencia, derrama tu presencia, derrama tu presencia en mí. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 ale tu presencia derrama, tu presencia en mí, derrama, 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 gloria a Dios, aleluya, poder de Dios, tú eres santo, mi hogar. El amor, derrama, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 gl Dios, aleluya, yo le canto y le aboro al Señor, aleluya, en medio de la prueba, en medio del proceso, yo le aboro al Señor, no me da más por mojer un micrófono, yo le aboro al Señor, aleluya, porque estoy agradecida de lo que Dios ha hecho conmigo y con mi familia, estoy agradecida de lo que ha hecho con mi esposo, mire mi Dios, aleluya, yo no me canto y adoraba al Señor, mire mi Dios, aleluya, y adoramos, y adoramos, y adoramos, mire mi Dios, el Señor, hasta que mi esposo contiene, mire mi Dios, gloria a Dios, poderoso Dios, gloria a Dios, aleluya, mi alma te alamos, adiós, vamos a cantarle, otra alabanza al Señor, el que se la sepa, me ayuda, el que se la sepa, me ayuda, por favor, gloria a Dios, esto es para el Señor, no es para mí, esto es para Dios, lo que hacemos es para Dios, no es para mí, y alma ela, adoramos, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, En la cárcel se encontraba Pablo y Silas, y a la medianoche comenzaron a adorar. Y la alabanza provocó un rompimiento, y que todas las puertas fueran abiertas, por eso Dios saca mi alma de la cárcel para adorarte, para adorarte. Saca mi alma de la cárcel para adorarte, para adorarte. He aprendido a adorar en todo tiempo, en medio del proceso, en medio de la tormenta. He aprendido a adorar en todo tiempo, en medio del desierto, en medio de la tormenta. Saca mi alma de la cárcel para adorarte. Saca mi alma de la cárcel para adorarte. He aprendido a adorar en todo tiempo, en medio del desierto, en medio de la tormenta. He aprendido a adorar en todo tiempo, en medio del desierto, en medio de la tormenta. He aprendido a adorarte. He aprendido a adorar en todo tiempo, en medio del desierto, en medio de la tormenta. He aprendido a adorarte. He aprendido a adorar en todo tiempo, en medio de la tormenta. He aprendido a adorar en todo tiempo, en medio de la tormenta. He aprendido a adorar en todo tiempo, en medio de la tormenta. He aprendido a adorar en todo tiempo, en medio de la tormenta. Vista caminar. Vista caminar, Y para adorarte, para adorarte, y así saca mi mamá de la cárcel, y para adorarte, y para adorarte, para adorarte, y para adorarte, y así saca mi mamá de la cárcel, 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 y así no 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 y 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 De la pelea va, de la pelea va, y viene al Satanás, de la pelea va, y viene al lote o morió, de la pelea va, y viene a los brujos, de la pelea va, y viene a Jezabel, de la pelea va, y viene a Vanila, de la pelea va, Que la pelea va, y que la pelea va, y que la pelea va Y el diablo decía, y aquí me voy yo, y el diablo decía, y aquí me voy yo Porque estos aleluya, no los soporto yo, porque estos aleluya, no los soporto yo Y el diablo decía, y aquí me voy yo, porque estos aleluya, no los soporto yo 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 No los soporto yo, no los soporto yo No los soporto yo, y no los soporto No los soporto, dicen diablo No los soporto, gloria a Dios Que se caiga el demonio 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 Gloria a Dios Que se caiga el demonio Que se caiga el satana La mujer de David La mujer de David se pasaba hablando de él ¿Qué tú haces ahí danzando si tú eres un rey? ¿Qué tú haces alabando si tú eres un rey? Si tú eres un rey, si tú eres un rey ¿Qué tú haces ahí brincando si tú eres un rey? ¿Qué tú haces alabando si tú eres un rey? ¿Qué tú haces ahí danzando si tú eres un rey? Si tú eres un rey, si tú eres un rey ¿Qué tú haces alabando si tú eres un rey? ¿Qué tú haces ahí brincando? Que se callen los demonios Que se callen los demonios Esa vez, esa vez, tirada por la ventana Esa vez, esa vez, tírala por la ventana Esa vez, esa vez, tírala por la ventana Adulterio por la ventana Publicación por la ventana Brujería por la ventana El diablo por la ventana Los demonios por la ventana Las malicias por la ventana Y al valor a Dios, aleluya Gloria a Dios Hasta aquí mi parte que el Señor le bendiga Santo tú eres, Dios Gloria a Dios La gloria, la gloria es de Dios La gloria es de Dios La gloria es de Dios Mi alma te alaba, Jehová Mi alma te glorifica Hasta aquí mi parte que el Señor le bendiga Dios bendiga a mi esposo, vive a mi Dios Dios lo bendiga más Vive mi Dios, aleluya Le voy a pedir a nuestro pastor Que presente la visita Vive mi Dios, aleluya Gloria al Señor Dios le bendiga hermano El Señor le bendiga más Gloria al Señor En medio nuestro se encuentra La hermana Juanita Delgado Gloria al Señor Los hermanos Carlos Olmo Y